hola estamos en viniendo de cuenca hemos para un segundo el coche hemos aparcado aquí porque queremos presentaros a hemos venido a por una bebita que habían abandonado en el campo para morir la hemos llamado blanca porque su rescatadora se llama blanca y es esta pequeñita aquí y antes de llegar al santuario queríamos presentar hola no sé si la veis es muy pequeña tiene un día de vida respira un poco mal respira bastante mal ya hemos hablado con la veterinaria porque tan pequeña tiene que tomar calostro y bueno nos vamos al santuario una nueva vida salvada verdad blanca muchas gracias a los que lo hacéis posible y nos vamos para casita que nos quedan dos horas de camino